Quiero, mediante este vídeo, transmitir a todos los ciudadanos y ciudadanas de Motril las medidas importantes que estamos tomando en materia económica en estos momentos en nuestra ciudad, desde el Ayuntamiento de Motril. Son medidas que se están desarrollando, que se están tomando, para hacer mucho más fácil y mucho más flexible las obligaciones tributarias de los ciudadanos en esta situación de crisis, en esta situación de crisis económica y sanitaria que estamos viviendo en todo el país y también en nuestra ciudad. Desde la Administración local queremos estar al lado de todos los ciudadanos de forma cercana y sobre todo tratando de paliar estas medidas que están viniendo impuestas por esta situación sanitaria, esta situación de crisis. Quiero aprovechar estas palabras también para agradecer a todos los cuerpos de seguridad del Estado autonómico, provincial y también local, sobre todo nuestra policía local, nuestro bombero, nuestra protección civil que día a día trabaja para garantizar la seguridad de nuestra ciudad. También quiero, de alguna forma, agradecer de forma importante a todos los funcionarios que están trabajando desde el Ayuntamiento de Motril para intentar mantener la calma en la medida de lo posible, mantener la tranquilidad, mantener una administración funcionando día a día a través de sus casos o a través de la propia sede del Ayuntamiento de Motril. Quiero también dedicarle unas palabras a todos los trabajadores de limpieza, a todos los trabajadores de la atención social, de la atención a domicilio, de todas esas personas que lo están pasando mal y que los trabajadores están al lado de estas personas de forma importante en estos difíciles momentos. Quiero, y no me puedo olvidar, de todos los sanitarios de la costa que están trabajando de forma intensa para que nuestra costa tropical tenga toda la garantía y toda la atención sanitaria en estos importantes momentos. Para ellos, un aplauso y para ellos también mis mayores ánimos. Quiero trasladaros a todos los motrileños, a todos los medios de comunicación, a los cuales os agradezco también el seguimiento que estáis haciendo de esta situación, de todos los mensajes que estamos dando desde el Ayuntamiento para que lleguen a todos los ciudadanos. Quiero trasladaros las decisiones que se han tomado en materia económica, decisiones lideradas por nuestra alcaldesa, Luisa García Chamorro, que está al pie del cañón en todas y cada una de las decisiones que se están tomando en esta situación de crisis que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país, concretamente a través del Ayuntamiento de Motín. Estas decisiones son decisiones que se me trasladaron como Teniente de Alcalde de Economía y que hemos aplicado y estamos desde el área de Economía trabajando de forma intensa para que se pueda flexibilizar y mejorar la situación económica de obligaciones tributarias de los ciudadanos para que se pueda garantizar de una forma mucho mejor la salida de esta situación de crisis. Por un lado, hemos tomado medidas importantes para flexibilizar esas obligaciones tributarias de los ciudadanos. Por otro lado, hemos hecho un esfuerzo importante para pagar en la medida de lo posible todas y cada una de las facturas pendientes que teníamos en el Ayuntamiento de Motín. Por tanto, en este mes de marzo, primera semana de abril, vamos a inyectar una cantidad importante de dinero, más de un millón de euros, a todas las empresas proveedoras del Ayuntamiento de Motín para que tengan liquidez y de esa forma estamos agilizando también esos pagos. Y por otro lado, estamos tomando medidas ya para reestructurar el presupuesto municipal. Es obvio que las previsiones que teníamos en un primer momento, previsiones de gasto corriente, se tienen que redistribuir y tienen que reestructurar para garantizar el gasto social que en estos momentos es lo más importante. Se ha determinado por parte del Ayuntamiento de Motín que los gastos sociales, la emergencia social que estamos viviendo en estos momentos, es la prioritaria en ese presupuesto. Por tanto, vamos a proceder a reestructurar y a suprimir aquellas actividades que podían ser prescindibles y que en este momento tenemos que garantizar lo que realmente es imprescindible, que es la ayuda social a todos los ciudadanos. Por eso, hemos tomado distintos tipos de medidas, medidas importantes, que en las próximas semanas ya son una realidad, que desde el día 18, que se empezaron a aplicar las primeras medidas, están siendo una realidad en nuestra ciudad. Siguiendo con las medidas que hemos tomado del Ayuntamiento de Motril, hemos tomado, además de esa prórroga o esa ampliación de pago para diferentes tipos de tasas, de liquidaciones, también hemos tomado unas medidas importantes como es la suspensión de todos los plazos para la presentación de los recursos de reposición que estaban pendientes, que los ciudadanos tenían pendientes, algunos ciudadanos que querían emitir un recurso de reposición, reclamaciones económicas, pues todo eso se va a trasladar y va a comenzar otra vez a partir del día 30 de abril. Hemos tenido también la decisión, hemos tomado la decisión de suspender todas las notificaciones hasta el 30 de abril, es decir, que todas las notificaciones que se tengan que emitir por parte del Ayuntamiento se van a posponer a partir del 30 de abril, es decir, que se van a hacer a partir de esa fecha. Y hemos tomado otras decisiones que en estos momentos estamos estudiando y se van a poner en servicio de los motileños de forma inminente y es la posibilidad de que todos los recibos que estén en periodo voluntario en este año 2020 de forma excepcional se van a poder fraccionar sin intereses de demora, es decir, que todos los ciudadanos que quieran fraccionarlo lo van a poder fraccionar sin ningún coste añadido. Al mismo tiempo, hemos decidido que las tasas por ocupación de vía pública se van a devolver a todos y cada uno de los establecimientos que tenían solicitada esa tasa, que como lo tienen domiciliado se les cobrará o se les habrá cobrado de forma automática, pero todos y cada uno de los establecimientos con esta importante carga por ocupación de vía pública, al no hacer uso de esa vía, de esa ocupación podrán solicitar la devolución de todo el importe por los meses en los cuales estamos en esta situación de crisis. Y también hemos establecido que aquellos ciudadanos que tienen un plan de pago en los impuestos municipales, como saben, se puede fraccionar el pago de los impuestos municipales a lo largo de todo el año, prácticamente hasta el mes de octubre, pues hemos decidido que durante el mes de abril no se va a pasar al cobro el recibo correspondiente al mes de abril. Ese recibo se pasará al último mes, se ampliará hasta el mes de noviembre ese plan de pago y por tanto facilitaremos también a los ciudadanos que este importante mes que tenemos ya en ciernes puede ser un mes mucho más desahogado para todos los ciudadanos dentro de las posibilidades que tenemos desde el Ayuntamiento del Motil. Y quiero finalmente informar también que, como he dicho al principio, se está haciendo un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento en pagar todas esas facturas que estaban pendientes. Como saben, la situación económica del Ayuntamiento en estos momentos era una situación muy buena, en la que el periodo medio de pago habíamos conseguido mantenerlo por debajo de los 60 días en nuestra ciudad y que eso nos permite que podamos afrontar de forma extraordinaria el pago de muchas facturas que habían entrado prácticamente el último mes. Por tanto, a lo largo de este mes de marzo y la primera semana de abril vamos a hacer el pago aproximadamente de 1.500.000 euros a proveedores. Por tanto, estamos inyectando economía a esas empresas que en estos momentos lo van a pasar mal, que en estos momentos lo están pasando mal y que de alguna forma del Ayuntamiento también queremos ayudarle. Y quiero finalmente dedicaros unas palabras de ánimo a todos los ciudadanos, de ánimo a todos los trabajadores, de ánimo a todos los agricultores, de ánimo a todos los pescadores, de ánimo a todos los limpiadores, de ánimo a todas las personas sanitarias que están trabajando de forma intensa, a todas las personas que nos permiten que cada día estemos de alguna forma llevando la vida lo mejor posible y de la mejor forma posible. Quiero dedicaros un ánimo y un aplauso a todos los ciudadanos que estáis cumpliendo las normas de confinamiento. Sabéis que es muy importante que entre todos podamos cumplir estas normas, que de alguna forma nos lo tomemos todo en serio y hacer un llamamiento a esas personas que en los últimos días no lo han hecho, que se conciencien de que la situación sanitaria es muy complicada, de que la situación sanitaria es una situación que afortunadamente estamos controlando en estos momentos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, pero que en cualquier momento se puede descontrolar si no somos lo suficientemente responsables para tomar las medidas que se nos han dictado por parte de los gobiernos nacional, autonómico, local. Es importante que hagamos caso de esas normas de confinamiento, que salgamos prácticamente nada a la calle, solamente para lo imprescindible y sobre todo que hagamos un buen uso de nuestro sistema sanitario en estos momentos, que tan mal lo están pasando. Quiero ponerme a vuestra disposición, estamos trabajando de forma intensa, de forma muy contundente en la última semana. Hoy tenemos que dar estos mensajes de nuestras propias casas, aunque estamos todos los días al pie del cañón, tanto en el ayuntamiento tomando decisiones, y cada uno de los concejales del gobierno, cada uno de los concejales de la oposición, pues están ayudando a que esta situación sea una situación mucho mejor para todos los ciudadanos. Quiero agradeceros a todos esa comprensión por las medidas que se toman y adelantaros también que desde el ayuntamiento vamos a tomar todas las medidas necesarias que tengamos que tomar en las próximas semanas, en función de cómo vaya a estar ocurriendo todo, para de alguna forma normalizar lo antes posible la situación y sobre todo ayudar a las familias más vulnerables, que más lo necesitan, y de ahí esa reestructuración del presupuesto para garantizar todo el gasto social, para garantizar ese bienestar a todos los ciudadanos. Mi ánimo, mi aplauso y sobre todo mi comprensión a todas y cada una de las familias que en este momento lo estáis pasando mal. Dentro de las medidas que el Ayuntamiento de Motri está aplicando en materia económica para hacer mucho más llevadera la situación económica en estos momentos de los ciudadanos está la de facilitar la ampliación del plazo para el pago de distintos tipos de obligaciones tributarias, en este caso liquidaciones, liquidaciones o recibos que habían recibido los ciudadanos que en primer lugar teníamos dos fechas, los recibos que se habían mandado y que no vencían hasta posterior al día 18, que empezaron estas medidas, 18 de marzo, esos recibos que ya se habían mandado de liquidaciones, de pagos con apremios, esas liquidaciones y esos pagos, esos recibos que, como digo, estaban vigentes y que se habían mandado antes del 18 de marzo y que estaban vigentes en el pago, se va a prorrogar el periodo de pago hasta el día 30 de abril. Por tanto, hemos ampliado hasta el 30 de abril el pago de todos esos recibos que se habían mandado antes del 18 de marzo, que estaban vigentes antes del 18 de marzo y, por tanto, el tiempo para poder pagarlo va a ser hasta el 30 de abril. Después se han mandado una serie de recibos o de liquidaciones que han ido pidiendo a los ciudadanos o que se han tramitado posterior al día 18 de marzo y, en este sentido, todos esos recibos o esas liquidaciones pendientes que tienen los ciudadanos y que se han emitido posterior al día 18 de marzo tendrán un periodo de pago hasta, concretamente, el 20 de mayo. Es decir, que tenemos dos periodos de ampliación de los pagos, de las obligaciones de los ciudadanos, de las liquidaciones, de las licencias, de los recibos que estaban pendientes antes del 18 de marzo, como digo, hasta el 30, en este caso, de abril y aquellos que se han emitido posterior al 18 de marzo van a tener de plazo para pagarlo hasta el día 20 de mayo. Por otro lado, hemos modificado también lo que sería el calendario fiscal del año 2020. Como sabéis, los ciudadanos tenemos la obligación de pagar el impuesto de vehículo siempre en el segundo tramo de este calendario fiscal. Es decir, que aproximadamente en primavera solemos pagar el recibo del coche. Bueno, pues hemos trasladado esa carga fiscal, ese impuesto, ese recibo del coche, lo hemos trasladado concretamente al cuarto periodo de pago del año fiscal que está en el último cuatrimestre del año. Concretamente, el plazo voluntario para pagar el recibo de vehículo es del 5 de agosto hasta el día 6 de octubre y el periodo ejecutivo hasta el 6 de noviembre. El cargo de los recibos que están domiciliados se va a producir el día 31 de agosto. Por tanto, hemos retrasado un importante recibo que tienen que pagar las familias motelañas, que tenemos que pagar todos, y que vamos a retrasar para que se cobre en el cuarto periodo de este calendario fiscal. Hemos tenido también una importante decisión y es, pues, de alguna forma, hemos ampliado el periodo de pago de diferentes recibos e impuestos también que, como sabéis, está en estos momentos en marcha. Concretamente, el primer trimestre de la tasa de mercado, la tasa de basura industrial, la tasa de basura doméstica, la tasa de reserva de espacio y la tasa de vados. Esas impuestos o tasas que los motelinos tenemos que pagar de forma habitual en estos tiempos, hemos ampliado ese periodo voluntario hasta el día 6 de mayo de este año. Por tanto, todos los ciudadanos van a poder pagar la basura industrial, la basura doméstica, la tasa del mercado, la tasa, pues, de reserva de vados, la tasa de vados, hasta el día 6 de mayo. Hemos ampliado de forma considerable esta situación y no descartamos que, en función de la situación, tengamos que seguir ampliando para facilitar a todos los motreños el pago de estos importantes recibos. Por tanto, del Ayuntamiento estamos llevando a cabo una serie de medidas importantes, directas, para flexibilizar las cargas tributarias que tienen los ciudadanos en su día a día. Por tanto, del Ayuntamiento estamos tratando de mejorar esta situación a toda la familia motileña y esperemos que estas importantes medidas puedan facilitar a los ciudadanos esta situación de crisis, y esta situación que en estos momentos estamos afrontando con mucha incertidumbre todos los motileños.